Cuando me levanto me miro al espejo y no soy el mismo Que cuando tu estabas aquí a mi lado viviendo conmigo Desde que te fuiste me quedé muy triste con este vacío Porque mi amor, mi alma y mi mente se fueron contigo Te pido perdón y regresa muy pronto, regresa conmigo Las horas son largas, las noches son tristes, me mata el frío Yo tuve la culpa, no te valoré y ese es mi castigo Tu me diste todo y no valoré nunca tu cariño Te digo llorando por ti, suspirando, regresa conmigo Nunca valoramos a los que tenemos hasta que se ha ido Te digo llorando con el alma en la mano, regresa conmigo No duermo, no como y yo sin tu amor, yo no soy el mismo Te pido perdón y regresa muy pronto, regresa conmigo Te pido perdón y regresa conmigo Las horas son largas, las noches son tristes, me mata el frío Yo tuve perdón y regresa conmigo Yo tuve la culpa, no te valoré y ese es mi castigo Tú me diste todo y no valoré nunca tu cariño Te digo llorando por ti, suspirando, regresa conmigo Te digo llorando por ti, suspirando, regresa conmigo Te digo llorando por ti, suspirando, regresa conmigo